En Portland, Salt Lake City, o Kenosha, hombres armados patrullan las calles, pero no llevan uniforme. Cada vez se ven más vigilantes autoproclamados en las protestas contra el racismo. Pero ¿cuál es exactamente su objetivo? Nos dirigimos a Olimpia, en el estado de Washington, para reunirnos con Peter Díaz, fundador de American Wolf, un grupo ambulante de activistas armados. No somos una milicia. Sí, pero soy estadounidense. Los estadounidenses tenemos armas. Me niego a quedarme de brazos cruzados y ver cómo mi país es destruido y desmantelado a mi alrededor. Los miembros de American Wolf se llaman a sí mismos pacificadores. Díaz creó el grupo a finales de abril para combatir las protestas antigubernamentales, que aseguraba estaban siendo lideradas por radicales de la extrema izquierda. Quieren una especie de gobierno socialista o comunista, y están tratando de cambiar lo que es nuestro gobierno mediante la destrucción de nuestro país. Viajan por el país, a menudo protagonizando contraprotestas en los principales puntos del movimiento Black Lives Matter, armados con lo que ellos llaman armas defensivas. Es una clásica arma de paintball. En su vehículo también hay gas pimienta, un bate de béisbol y esposas de brida. Esto sería necesario en caso de tener que detener a alguien para prevenir la violencia. ¿Dónde está la policía? ¿Ve a algún policía por aquí? También tienen un arma letal. Puse mi mano así. No es como que mi mano esté, ya sabe, así. Acompañamos a Díaz a un mitin pro-Trump, donde encontramos otro grupo miliciano de extrema derecha cuidando el lugar, conocidos como Stripper Centers, o el 3% en español. Uno de los grupos paramilitares más organizados de Estados Unidos. Sus miembros realizan entrenamiento de combate. Y en Carolina del Sur hablamos con el líder de la milicia pro-armas One Republic. Mientras el presidente Trump culpa a los políticos demócratas por el creciente malestar civil, los vigilantes de extrema derecha parecen estar cada vez más dispuestos a encargarse del asunto. La violencia se está extendiendo por el país. No voy a decir que hay un ganador. Queremos la paz, pero no le tememos a la guerra. Una encuesta reciente evidenció que uno de cada tres votantes estadounidenses pensaba que su país estaba al borde de otra guerra civil. Le mostramos a Truett imágenes de un tiroteo mortal realizado por un partidario de Trump de 17 años que mató a dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin. Cualquiera que vea este video completo puede darse cuenta que se trata de defensa personal. Los grupos de milicias armadas no son ilegales en Estados Unidos, donde el porte de armas es un derecho constitucional. Aumentan los temores de una violencia post-electoral, mientras los civiles armados están cada vez más a la vista.